Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona, estoy aquí en el Chase y el día de hoy es el día del reto Código de Huazanga, reto día número 41 y el tema de hoy es cómo lograr lo que yo quiero, es un tema, digamos, lo libre y a veces nosotros, en mi caso personal, siempre uno se pone excusas de que no tiene tiempo, de que no puede, que el video no lo hice porque no me quedó tiempo entonces para hoy el mensaje que te quiero dar es cero excusas, cero excusas hay algo que escuché y que lo estoy trabajando en mi vida y es, o tengo excusas o tengo resultados el resultado que yo quiero es ser millonaria, lo declaro, lo quiero, quiero tener un estilo de vida fabuloso Huazanga me permite, digamos, es el medio para hacerlo en la medida en que yo sepa trabajar, desarrollar mis habilidades mi conocimiento acerca de lo que es el marketing y acerca de lo que es mi nombre y mi branding personal yo estoy dispuesta a hacerlo, entonces la primera decisión que yo tuve que tomar es que estoy dispuesta a hacerlo estoy dispuesta a lograr, a tener mis resultados si, cero excusas, tengo dos opciones, excusas o resultados y que quiero yo, resultados así es que te invito a que tengas resultados suscríbete a mi canal, compárteme este video en Facebook porque me vas a ver y me estás viendo y verás que lo único que voy a tener y lo que tengo son excelentes resultados nos vemos, te dejo cero excusas estoy aquí en el banco, voy a entrar a mi carro y ya hice el video del día así es que, cero excusas, chao